hola amigos de youtube un saludo muy especial y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a aprender cómo utilizar la función contar.si.conjunto en excel la función contar.si.conjunto nos va a funcionar de igual manera que la función contar.si con la diferencia que acá podemos evaluar más de un criterio a la vez es decir podemos configurar o decirle la función que evalúe o que cuente las celdas que cumplen por ejemplo con dos tres o cuatro condiciones veamos acá un ejemplo acá tengo este pequeño cuadrito donde voy a contabilizar la cantidad de veces que se repite la palabra vegetable o verduras acá en la columna b para esto como solamente es un criterio lo voy a hacer con la función contar.si normal entonces escribimos igual contar.si abrimos paréntesis y acá si se recuerdan en el vídeo anterior solamente vamos a tener un rango y el criterio entonces vamos a seleccionar mi rango en este caso va a ser la columna b completa escribimos punto y coma y el criterio va a ser acá verdura una vez lo hacemos cierramos el paréntesis y damos enter y observen acá me está diciendo la función que 72 veces se repite acá la palabra verduras o vegetable acá en toda esta tabla de datos que tengo yo por acá entonces voy a subir de nuevo y hoy voy a hacer lo mismo y voy a contabilizar cuántas veces se repite la temporada de summer entonces lo vamos a hacer siempre con la función contar vean igual contar.si voy a seleccionar mi rango que sería acá toda la columna c y mi criterio va a ser summer cerro el paréntesis y presionamos enter y observen acá lo hemos hecho siempre con la función contar.si porque solamente es un criterio tenemos 72 veces la palabra vegetable y 53 veces la palabra summer ahora bien qué sucede si me dicen que cuente cuántas veces se resume la palabra vegetable pero que al mismo tiempo pertenezca a la temporada de summer es decir vamos a evaluar dos criterios para ello entonces hoy si vamos a utilizar la función contar.si punto conjunto veámoslo cómo se hace vamos a escribir igual contar.si punto conjunto abrimos paréntesis y observen que ahora nos pide el rango del criterio 1 el rango del criterio 1 voy a seleccionar acá la columna b completa como lo hicimos en el caso anterior punto y coma mi criterio 1 va a ser acá la celda g2 que es decir donde está la palabra vegetable escribimos punto y coma luego voy a seleccionar el rango de criterio 2 el cual sería acá la columna c donde está la temporada punto y coma y el criterio 3 va a ser summer acá lo tengo en la celda g3 cierro mi paréntesis y vamos a presionar enter y observen me dice que 24 veces coincide o se repite la palabra vegetable y al mismo tiempo summer entonces como pueden ver de esta forma vamos a utilizar la función contar.si cuando necesitemos evaluar más de un criterio a la vez espero se comprenda nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo